Tribunal de la Haya falla contra Venezuela en el reclamo de Guyana por el Esequibo. Terminal la bandera ha movilizado 5.000 usuarios. En Venezuela, una niña murió de forma violenta cada nueve días durante 2022. Ordenan evacuación por amenaza volcánica en Colombia. Bienvenidos a Noticias Altos Visión. Les saluda Josep García. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te mantengas informado. Noticias Altos Visión es presentado por Alcaldía de Los Alias, todo por San Antonio. Tortas O'Yeli, enamoramos con cada bocado. Dog Dog, proporciona cuidados de calidad a tu mascota. Alcaldía de Carrizal, trabajo y solución. Comenzamos. Tribunal de la Haya falla contra Venezuela en el reclamo de Guyana por el Esequibo. Los argumentos presentados por Venezuela en la excepción preliminar ante la Corte de la Haya fueron rechazados por el Tribunal Internacional, que se encargará de analizar el fondo con el fin de determinar si el laudo arbitral de 1899 posee validez en una disputa que comprende 160.000 kilómetros cuadrados de territorio. Vale resaltar que el rechazo fue dado por 14 votos a uno, por lo que el gobierno venezolano señaló al respecto que desconoce este mecanismo judicial como medio de resolución, haciendo énfasis en el Acuerdo de Ginebra como único instrumento válido en medio de la controversia, apelando a un arreglo práctico y satisfactorio para ambas partes que hasta la fecha reclaman como suyo el territorio del Esequibo. Al respecto, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó a través de un comunicado que evaluarán las implicaciones de manera exhaustiva y adoptarán medidas para la defensa de sus legítimos derechos y su integridad territorial. La dirigente opositora, María Corina Machado, se refirió a la decisión de la Corte Internacional de Justicia que considera inadmisible la excepción preliminar planteada por el Estado venezolano. Aseguró que el Esequibo es estratégico para Venezuela desde todo punto de vista y por ello durante décadas diplomáticos, militares, académicos y activistas de todo el espectro político dedicaron años de vida a defenderlo. Machado dijo que es imprescindible que se constituya un equipo con los mejores expertos que procuren ante la CIJ una defensa técnica firme y robusta de los derechos de Venezuela sobre el Esequibo. Sobre el fondo de la controversia tenemos la razón y la justicia de nuestro lado. El Estado venezolano debe asumir la responsabilidad de convocar a los juristas nacionales e internacionales más competentes para defender eficazmente los derechos de soberanía que nos fueron arbitrariamente despojados por el Imperio Británico y hoy en día por su heredero, el gobierno de Guyana, publicó en su cuenta de Twitter. Pidió a los venezolanos entender el daño irreversible que podría sufrir Venezuela y que todos se activen con el concurso de nuestros mejores talentos para defenderla. Más de 5.000 usuarios han utilizado el terminar la bandera en Caracas para viajar a distintas entidades del país con motivo al azueto de Semana Santa. Los destinos más solicitados son Maracay, Valencia y La Victoria. Cabe destacar que en el territorio nacional hay 196 puntos de emergencia, 18 terminales aéreos, 88 terminales terrestres y 18 capitanías de puerto disponibles para todos los temporadistas que buscan renovar la fe y compartir en familia durante esta Semana Mayor. Por otra parte, el ministro para el Transporte, Ramón Celestino Velázquez Araguayán, informó a través de su cuenta de Twitter que se encuentran desplegados 3.000 funcionarios en todos los aeropuertos. En este operativo Semana Santa Segura 2023 se espera la movilización de más de 80.000 pasajeros por los terminales aéreos. Para ello, desplegamos 3.000 funcionarios que garantizarán el buen servicio y traslado de los usuarios, escribió el ministro en Twitter. Actividades religiosas, recreativas, culturales, festivales de playa y conciertos destacan en la agenda planificada por la Secretaría de Turismo del Estado Miranda para esta Semana Santa. Cumpliendo las orientaciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, por supuesto de nuestro ministro de Turismo y de nuestro gobernador del Estado Miranda, Héctor Rodríguez. Todo un equipo multidisciplinario desplegado en cada uno de los puntos priorizados por la mesa al vivir bien con festivales de playa, gincanas, actividades recreativas, puntos de información turística y de promoción turística para que todas aquellas personas que nos siguen escogiendo como su destino predilecto tengan todo un acompañamiento. Gracias a la política en materia de seguridad que ha implementado el Ejecutivo Nacional, junto a nuestro gobernador, nos permite hoy decir que Miranda, que Barlovento es segura. De hecho, tenemos más de 2.000 funcionarios uniformados en todo el Eje de Barlovento para darle seguridad a propios visitantes, turistas, a lo largo de los 100 kilómetros de playas, en los ríos, en todas las distintas rutas turísticas que hemos establecido, en la parte religiosa, también en la actividad religiosa. Los temporadistas, además de visitar los templos, podrán disfrutar de playas, ríos, montañas, además de parques, rutas culturales y deportes extremos, acompañado de promotores turísticos y con seguridad garantizada por el despliegue de funcionarios que se realizará en la entidad. Desde el estado de Miranda, Heidi Gómez. Las fallas del servicio eléctrico en Venezuela aumentaron 49% en marzo, respecto al mes de febrero. Esto según datos suministrados por el ONG Comité de Afectados por Apagones. De acuerdo con la ONG, el país registró durante todo el mes pasado, 6.043 interrupciones en el servicio eléctrico, es decir, 1.994 más que las documentadas en el mes de febrero. La mayor incidencia de estas fallas se computó en el estado Zulia, donde se contabilizaron 655 interrupciones, seguido del estado Miranda con 345, Cogedes con 343, Tachira con 342 y Mérida con 334 cortes de energía eléctrica. Según el conteo del Comité de Afectados por Apagones, la región que sufrió la menor cantidad de interrupciones en el servicio durante marzo, fue el fronterizo estado de Amazonas con 121, a la que le siguió la Guaira con 122. Venezuela sufre apagones intermitentes a diario, llegando a prolongarse por más de 24 horas, especialmente en los estados del interior del país. La organización no gubernamental Centro de Justicia y Paz, CEPAS, alertó que se registraron 37 feminicidios de niñas en el año 2022 en Venezuela. De acuerdo con los datos del reporte, cada nueve días murió una niña por este motivo en el país. El 7,8% de los casos las víctimas tenían cinco años de edad o menos. El monitoreo también detectó que de las 37 niñas, ocho murieron tras haber sufrido abuso sexual y otras 11 niñas perdieron la vida al ser víctimas de violencia física. El CEPAS documentó que en total en Venezuela ocurrieron 282 feminicidios en el año 2022. Los datos también revelan que un asesinato a una mujer por razones de género se registraron cada 26 horas. Los estados con más incidencia de feminicidios son Zulia con 13,5%, Miranda con 11,3%, Distrito Capital con 10,6% y Carabobo con 9,6%. Entre las causas de las muertes, las autoridades reportaron mutilación o descuartizamiento en 26 casos. Otros 13 registran cadáveres arrojados a la vía pública. 12 mujeres sufrieron lesiones genitales, 5 cuerpos presentaban signos de atadura, 4 cadáveres fueron incinerados y 3 cuerpos se hallaron en basureros. Ordenan evacuación por amenaza volcánica en Colombia. ONU reclama una investigación sobre incendio de refugio en México y la OMS advierte sobre la nueva subvariante XBB 1.5 de Omicron. Repasemos esas y otras informaciones en nuestra sección 5 noticias que debes saber. Los departamentos de Tolima, Caldas, Rizarralda, Quindio y Cundinamarca están en alerta ante la probabilidad de erupción del Nevado de Ruiz. El presidente colombiano Gustavo Petro llamó el miércoles a acelerar la evacuación preventiva de miles de personas que residen en las cercanías del volcán ante la probabilidad de que entre en erupción en los próximos días o semanas. Representantes de la Organización de Naciones Unidas en Derechos Humanos de los Migrantes pidieron una investigación exhaustiva e imparcial que determine responsabilidades del incendio ocurrido en un centro del Instituto Nacional de Migración en Ciudad de Juárez, donde murieron 40 personas. Urgimos al Estado de México a que reúna las evidencias sobre las causas de las muertes, identifique a las víctimas e informe a sus familias, señaló el Comité de Naciones Unidas. La Organización Mundial de la Salud está monitoreando las subvariantes XBB.1.5 de Omicron que se ha identificado en unas dos docenas de países. La subvariante no se ha encontrado en Estados Unidos, pero es similar a la subvariante XBB.1.5 que ha sido dominante en el país desde enero. La XBB.1.16 tiene una mutación adicional que según estudios de laboratorio la hace más infecciosa y potencialmente más patógena. El ejército israelí atacó en las últimas horas objetivos en la franja de Gaza después de interceptar misiles provenientes del Líbano, una ofensiva que dejó al menos dos heridos. La respuesta ocurre después de dos días de enfrentamientos en el sitio sagrado más delicado de Jerusalén y puede hacer escalar el conflicto. Los ataques aéreos ocurrieron mientras el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunía con su gabinete de seguridad para discutir la oleada de cohetes. El Cuerpo Benemérito de Bomberos de Panamá alertó hoy sobre el auge de incendios forestales y de masa vegetal con afectaciones a la población. Datos estadísticos de esta entidad dan cuenta que desde enero a la fecha la institución ha respondido a 2.890 llamadas por incendios de masa vegetal, de los cuales 1.312 se han registrado en el mes de marzo. Esta cifra revela un incremento de 316 casos en comparación con marzo del 2022. De esta manera nos despedimos de esta nueva emisión de Noticias Altos Visión. Síguenos en todas nuestras redes sociales oficiales como Altos Visión, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te notifique de nuestra nueva emisión. Los días de lunes, miércoles y viernes. Recuerda, Noticias Altos Visión, tu punto de referencia informativa. Noticias Altos Visión fue presentado por Alcaldía de Los Alias, todo por San Antonio. Tortas O'Yeli, enamoramos con cada bocado. Dog Dog, proporciona cuidados de calidad a tu mascota. Alcaldía de Carrizal, trabajo y solución. Dog Dog, proporciona cuidados de calidad a tu mascota. Saludía de Carrizal, trabajo y solución. Saludía de Carrizal. CC por Antarctica Films Argentina